El fin de la semana pasada El 23 de octubre de 1956 en Budapest, una multitud derribó la estatua de Josef Stalin, uno de los gobernantes más autoritarios del siglo XX. La revolución húngara comenzó. En los primeros 11 años después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema totalitario que Stalin creó en Europa del Este comenzó a fallar. El mandato comunista fue impuesto en los estados europeos del Este, incluido a Hungría, después de la derrota del fascismo. Stalin consideró que ese era el precio justo y legal para recompensar las enormes pérdidas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos informantes en ese tiempo. La gente tenía miedo. Un hijo podía informar acerca de su padre. El horror mandaba hasta en las familias. Los agentes de la policía secreta llegaban por la noche en carros negros. Arrestaban a la gente y se la llevaban. Este tipo de cosas y los elogios permanentes al gran hermano soviético, mostrando casi exclusivamente filmes y películas soviéticas, una constante demanda para que el idioma ruso fuera la única lengua extranjera que se aprendía en las escuelas. Como digo, estas cosas no eran cuestiones de vida o muerte, pero eran muy irritantes. Un cuerpo especial de tropas soviéticas cuidaba la estabilidad del orden comunista en Hungría. Sin embargo, el ambiente liberal que empezaba a emerger en la sociedad húngara, después de que el culto a la personalidad de Stalin fuera denunciado oficialmente, causó algunas dudas acerca del orden existente entre los diplomáticos soviéticos y después entre los militares. Yo rendé un departamento privado. Mi dueña de casa tenía muy buen manejo del idioma ruso. Su nombre era Ilonka. Solía decirme, Grigori, malos rumores están circulando. Algo va a pasar. Y todo puede suceder en Budapest. En otras palabras, estamos totalmente conscientes de la situación. El embajador soviético para Hungría, Yuri Andropov, también envió señales de alarma a Moscú. Once años después, fue puesto a la cabeza del poderoso Comité de Seguridad del Estado, el KGB. Pero la información de Andropov resultó ser cierta. La oposición surgió en Hungría en 1956. Llamó a un cambio. El Club Estudiantil Petefi, llamado así en honor al poeta y héroe de la Revolución Húngara de 1848, inspiró las reformas. La importancia de esta organización consistió en el hecho que sus miembros eran libres de expresar sus puntos de vista acerca de varios problemas. Las actividades eran hostiles hacia las nociones estalinistas. Mucha gente se reunió para los seminarios. Ellos eran difíciles de controlar. Esto era simplemente inadmisible antes. Imre Nagy se convirtió en primer ministro en 1953. Era el líder del Partido Comunista Húngaro. Un político en quien los húngaros cifraban grandes esperanzas. En ese sentido, estaba el nombre de Imre Nagy, quien había reunido muchas de las ideas como primer ministro en 1953. Comenzó a introducir estas reformas, como abolir el gulag húngaro, cambiar la actitud hacia los campesinos, mejorar las condiciones de los trabajadores, y rehabilitar a los injustamente encarcelados o ejecutados. El líder comunista Matías Rakozi pensó que las ideas de Imre Nagy eran muy radicales. Pidió e insistió en su renuncia. Después, Nagy fue excluido del Partido Comunista. La mano dura de Rakozi enfureció hasta Moscú, que recordó los grandes méritos de Nagy para con el Estado Soviético. Por muchos años, fue agente del Servicio de Seguridad de Stalin. El archivo de Nagy era tan secreto que durante las reformas soviéticas de los 80, las nuevas autoridades no conocían de su existencia. Lo abrí y empecé a leer. Estaba escrito en húngaro y en ruso. Era obvio que Imre Nagy era agente secreto soviético, conocido con el nombre de Boloya. Más aún, vi la denuncia contra sus camaradas. Este material fue considerado y para aquel entonces era una evidencia más que suficiente. Estas personas murieron o fueron encarceladas. Unas 200 personas sufrieron por esto, por culpa de Nagy. Bajo presión de Moscú, Rakozi tuvo que renunciar en el verano de 1956. Su sucesor fue el no menos fiero Erno Gere. En respuesta, la oposición se tomó las calles de Budapest. Las pasiones estaban hirviendo. Estábamos en medio de los manifestantes. Solo queríamos ver y entender qué clase de peticiones hacían, qué era lo que algunos de ellos estaban gritando. Periódicamente regresábamos a la embajada y reportábamos la situación. Nad al gobierno, Rakozi al Danubio. Ese era el principal eslogan de miles de personas que se juntaron en la plaza fuera del parlamento húngaro el 23 de octubre de 1956. Los manifestantes demandaban que el líder del Partido Comunista, Endro Gere, hablara con ellos, pero éste prefirió dirigirse a ellos a través de la radio. La gente indignada se dirigió al edificio de la radio. Cuando la gente llegó al edificio de la radio, nadie esperó que los eventos tomaran este giro tan radical. Todos llegaron desarmados. Es importante mencionar que todo ocurrió en forma espontánea. Las manifestaciones recorrieron toda la ciudad, incluida la Plaza de los Héroes, donde en una columna de varios metros de altura se levantaba una estatua a Stalin. Pero cuando ellos llegaron a la Plaza de los Héroes, junto a la estatua de Stalin, los eventos tomaron un giro inesperado. Fuimos testigos de cosas que nadie esperaba ver. No está claro quién sugirió el desmantelamiento del símbolo del totalitarismo, pero la multitud acogió la idea con entusiasmo. Ellos trajeron un instrumento para soldar y cortaron las botas de Stalin. Entonces, arrojaron una cuerda sobre el torso y empezaron a jalar con camiones. La estatua se dobló, entonces se volteó y cayó al suelo. Nosotros inmediatamente corrimos hacia el monumento. Estaba tirado en el suelo. Era del tamaño de un humano. Cantamos, ¡hurra, hurra! ¡Hemos ganado! Aquellos que se acercaron a la estatua caída, la escupieron. Los eventos más dramáticos se desarrollaron fuera del edificio de la radio. Allí sonaron los primeros disparos y se derramó la primera sangre. Dos o tres horas más tarde, delincuentes, no los manifestantes, comenzaron a ocupar el edificio. No fueron las autoridades, sino los manifestantes, los que dispararon primero y comenzó la estampida. Hasta hoy nadie sabe quién disparó primero. Decidimos correr hacia allá para ayudarles. La multitud se precipitó hacia el edificio de la radio. Decidimos ir ahí, pero estábamos desarmados. Entonces yo y algunos otros entramos en una planta militar y nos apoderamos de las armas. Grupos radicales provocaron disturbios en la ciudad. Los líderes del Partido Comunista Húngaro pidieron ayuda inmediata a Moscú. Las tropas soviéticas estacionadas fuera de Budapest entraron a la capital húngara justo después de la medianoche del 24 de octubre. Cuando me acerqué a Budapest, la habitual niebla se había disipado. Escuché una ametralladora y gritos humanos. Credentemente, alguien estaba herido o muerto. Ordené por radio que nadie disparara sin mis órdenes. La orden fue, no paren ante nada, sigan moviéndose bajo cualquier circunstancia. Los tanques soviéticos fueron desplegados en todas las áreas estratégicas de Budapest para las 6 de la mañana del 24 de octubre. Pero eso no causó enfrentamientos entre los soldados húngaros y soviéticos. Después de tantos años, los húngaros se habían acostumbrado a la presencia de tropas soviéticas. Los soldados estaban de nuestra parte. Instalamos nuestras banderas de tres colores, rojo, blanco y verde en los tanques soviéticos. En la mañana del 24 de octubre, miles de personas se juntaron afuera del parlamento. En respuesta a las demandas de los manifestantes, el destituido Imre Nagy se convirtió en primer ministro nuevamente. Yanoz Kadar estaba entre sus colaboradores más cercanos. Junto con Imre Nagy, él fue una de las figuras claves. Llegó a ser el secretario general del recién organizado partido, que fue renombrado como el partido socialista de los trabajadores húngaros. Él fue oficialmente el primer hombre en el partido y el segundo después de Imre Nagy en la vida del partido. Más tarde, los húngaros trataron de explicar a los soldados lo que estaba sucediendo y les entregaron panfletos en la plaza del parlamento con las demandas principales, convocar a elecciones multipartidistas, cortar impuestos, expandir el sector privado y asegurar la libertad política. Pero cuando los manifestantes empezaron a explicar sus demandas, alguien disparó desde la multitud. Los guardias del parlamento respondieron al fuego. Eso fue el principio de todo. El 25 de octubre fue escrito en la historia húngara como el jueves sangriento. Cerca de cien ciudadanos murieron. Las tropas soviéticas también tuvieron sus primeras pérdidas. Cuando llegamos al ministerio de defensa, este ya estaba siendo atacado. al igual que el palacio de invierno de San Petersburgo fue atacado en 1917. Había disparos ahí. Naturalmente, yo no esperé por órdenes. Solo ordené a los soldados disparar. Los tanques, vehículos blindados y los soldados abrieron fuego frenético. Nos tomó 15 minutos sacarlos de la plaza. Para los húngaros, pelear con armas ligeras contra los tanques soviéticos era imposible. Así, que los insurgentes recurrieron a otros métodos más efectivos, los famosos cócteles Molotov. Se combatía por todos lados. El 25 de octubre, el primer ministro húngaro, Imrnac, llamó a un cese al fuego y a la retirada de las tropas soviéticas de Budapest. Pero Moscú ignoró sus demandas. La lucha continuó en la ciudad. Desplazaron cañones. Incluso destruyeron todo un edificio. La lucha más encarnizada se produjo frente al teatro Corbyn. Esas fueron acciones verdaderamente militares. Nosotros estábamos armados con cócteles Molotov. Entonces no eran muy conocidos en el mundo. Eran nuestra única arma. Imrnac declaró que su país dejaría el pacto de Varsovia y llamó al levantamiento y a la revolución para la liberación nacional. El Kremlin preparó un documento sin precedentes donde definía las futuras relaciones no sólo entre la Unión Soviética y Hungría sino también con otros países del Pacto del Este. El 30 de octubre el liderazgo soviético aprobó la declaración que sentaba las bases de las relaciones de amistad con los países socialistas. Esta declaración decía que la Unión Soviética estaba lista para retirar sus tropas de Hungría y otros países de común acuerdo con sus gobiernos. Al día siguiente esta declaración fue publicada en el periódico soviético más importante Pravda. Las tropas soviéticas abandonaban Budapest en un ambiente de regocijo general. Los húngaros sabían que les garantizaban la tan esperada libertad para su país sin embargo sus esperanzas no estaban destinadas a convertirse en realidad. El 31 de octubre otra reunión del presidio tuvo lugar donde Khrushchev entregó una iniciativa inesperada revisar las relaciones con Hungría no retirar las tropas de Hungría pero sí de Budapest buscar a un nuevo dirigente y resolver el asunto. Esto significaba suprimir el levantamiento. La razón del cambio radical en la posición del Kremlin se debió a la crisis de Suez. El 31 de octubre las tropas de Israel Inglaterra y Francia comenzaron una guerra contra Egipto. Ellos alteraron el balance de poder en el mundo y el liderazgo soviético se sintió libre de aplastar la insurrección por la fuerza. Y en Budapest los insurgentes volcaron su ira contra sus propios líderes procomunistas. Desafortunadamente muchos incidentes y impropios tuvieron lugar. Mucha gente con zapatos amarillos fue linchada en la plaza de la República porque pensaron que eran agentes de seguridad. Los agentes de seguridad usaban zapatos amarillos. y con mis propios ojos como tiraban a la gente del puente Margit no muy lejos del parlamento. cuando entramos a Budapest conocí a un oficial de seguridad húngaro. Era un hombre alto, fuerte. Me dijo que trataron de colgarlo tres veces. Sus álamos son muy pequeños así que dijo me colgaron en un álamo y toqué el suelo con mis pies. Ellos me colgaron otra vez y volvieron a fallar y en ese momento ustedes entraron a la ciudad. En esos días la muchedumbre agitada linchó a docenas de personas en las calles de Budapest. El liderazgo soviético otorgó poderes a su embajador Andropov para que tomara el control de la situación y seleccionara entre los políticos húngaros a una persona capaz de cooperar con Moscú y dirigir el país. Yanos Kadar fue el candidato ideal. Kadar fue primero a la embajada soviética y después a la unión soviética. Fue una sorpresa. Mucha gente lo buscó y no podían entender dónde había desaparecido. No podían creer que se había ido a Moscú. El 4 de noviembre 20 divisiones soviéticas entraron en el territorio húngaro. Comenzó la operación Torbellino. Los soldados salieron y subieron a sus tanques. Habían cenado, comieron comida delatada, invitaron a los niños que estaban corriendo y compartieron su comida. Esos niños también subieron a los tanques y comieron puré de los soldados. Entonces, una granada fue arrojada en una escotilla abierta de un tanque. Una explosión. El tanque estaba incendiado. Hubo muchos actos de provocación como este. Había mucho y mucho de un tanque. Imrenaz se dirigió a la población por radio en la noche del 4 de noviembre. Le aseguró a la nación que las tropas húngaras pelearon y que el gobierno seguía en su lugar. Esto no reflejaba la realidad de la situación. El ejército húngaro permaneció en las barracas durante la crisis. En realidad, exactamente en ese momento, poco después de esta declaración, una caravana de vehículos pasó por fuera de nuestra embajada rápidamente hacia la embajada yugoslava. Imrenaz y sus colaboradores buscaron asilo en la embajada yugoslava. Yanoz Kádar apareció en Budapest el 7 de noviembre. Llegó a la ciudad a bordo de un carro blindado soviético como jefe del gobierno de los obreros y de los campesinos. Entonces, los aplastamos rápidamente. Para el 8 de noviembre, la resistencia comenzó a flaquear. Los húngaros se rindieron con las manos en alto. Francamente hablando, nosotros no los tocamos. Dimos órdenes de no tocarlos. Los dejamos libres. Tomamos sus armas y los dejamos ir. Para el 11 de noviembre, la revolución húngara había sido reprimida. El nuevo líder del país, Yanoz Kádar, garantizó la inmunidad para Nagy y su gente. El mismo día fue sacado de la embajada yugoslava, arrestado y enviado a Rumania con su familia. De hecho, era una trampa para todos nosotros. Cuando Yanoz Kádar dijo que nuestra familia podía regresar a casa, nosotros caímos en otra trampa. nos llevaron a Rumania. Ahí los camaradas soviéticos húngaros y romanos trataron cada día de persuadirlo para que dejara su puesto. Él no estaba de acuerdo, aunque debió haber entendido que podía salvar su vida si lo hacía. La sociedad húngara consideró que Kádar había traicionado la revolución. Las primeras semanas de su mandato estuvieron marcadas por protestas y huelgas. También fue la época en que comenzaron los arrestos masivos. El 16 de noviembre fuimos arrestados y llevados a la estación principal de la policía. Ellos nos trataron amablemente. Los recientes eventos de esos días aún se llamaban la revolución. Redactaron un protocolo en donde escribieron que yo no había cometido ninguna acción fuera de la ley. Después me dejaron ir. Varios días después fui arrestado nuevamente. Esta vez fue mi arresto definitivo. El surgimiento revolucionario sucumbió sorpresiva y rápidamente como si nada hubiera sucedido. Unas semanas después del levantamiento no había señales visibles de ello. La gente regresó a sus labores cotidianas. Entendimos que la gente ya no estaba interesada en la política y que comenzaron a comportarse como lo hacían antes del levantamiento de 1956. miles tomaron parte de las demostraciones del primero de mayo. El gobierno de Kadar fue menos despiadado y autoritario que el de Racozi. Pero fue una dictadura porque no podíamos expresar otros puntos de vista. Invernats fue arrestado en diciembre del 56 y permaneció 18 meses en prisión. querían un arrepentimiento público pero se seguía negando. Un juicio a puertas cerradas lo sentenció a muerte el 15 de junio de 1958. Fue ejecutado al día siguiente. Hay varios tipos de versiones. Una es que Moscú insistió en la pena de muerte para Nats. Esto es absolutamente erróneo. Fue la corte húngara la que dio el veredicto. Todos esos días la familia de Nats no supo nada de su destino. Se le permitió regresar de Rumania en 1959. Nos quitaron nuestra propiedad. No nos devolvieron ni una sola pieza. No pudimos volver a nuestro viejo apartamento. A mi madre le prohibieron hablar con quien ella quisiera porque una mirada podría despertar simpatía y compasión. Miles de personas tanto en la Unión Soviética como en Hungría perdieron a gente cercana y querida. Las dos semanas de lucha costaron la vida de 2.500 húngaros. Cerca de 20.000 personas fueron heridas. Las tropas soviéticas perdieron más de 700 hombres y 1.500 soldados soviéticos fueron heridos. Todos los años siguientes hasta el colapso del comunismo Hungría vivió sin mucha agitación. Un tanque soviético T-34 pasa por las calles de Budapest 50 años después. Un veterano del levantamiento tomó el manto. El tanque había sido robado en una exhibición dedicada a los eventos de 1956 para apoyar a una manifestación en contra del actual gobierno húngaro. La historia se repetía pero esta vez no tan trágica. la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.